Yo me llamo Juan de Dios, o Juan Cinteo, soy del Grupo Latido Florido, de aquí de Chacultepec. Y bueno, pues en esta cuestión de la política y la danza, nosotros lo retomamos desde varios aspectos. Desde el primer principio, pues histórico, puesto que sabemos que no nada más la danza mexica, sino que las danzas de todo el mundo siempre han sido una manifestación de resistencia de los pueblos que han sido sostrugados, o en nuestro caso colonizados o esclavizados, como los pueblos mesoamericanos, inicios del siglo XVI. Entonces, realmente, una de las primeras manifestaciones de resistencia cultural, por así decirlo, pues fueron las danzas. Y durante mucho tiempo, las danzas también tuvieron que ver con una manera de la cosmovisión, que se tenía que trastocar, que se tenía que cambiar, para que pudiera dar entrada a esta nueva formación político-social, económica, que se nos estaba imponiendo por medio de las encomiendas. Pues nosotros desde ahí ya vemos que efectivamente, pues la danza de concheros o la danza mexica o de guerrera, pues tiene sus orígenes de resistencia y por lo tanto, pues de resistencia política hacia la formación cultural que se nos quería imponer, y por ende, pues económica y social. Y nosotros, pues también como colectivo, pues siempre hemos tratado de ver en eso, pues, de ver en esta percepción también de lo espiritual, de lo que nos hace propiamente como de nuestra cosmovisión, de nuestra cosmogonía, que nos hace como mesoamericanos en pleno siglo XXI. Este, pues también lo vemos todavía como una remanente de resistencia, como un asidero de fuerza, que nos permita a nosotros, pues por ejemplo, pues resistir todavía a la investida en la que todavía estamos inmersos, en el investida en esta política, de política asesina, que desprecia a la indígena, a pesar de que nosotros hemos sido uno del mestizaje, que somos uno de los países en América Latina con mayor diversidad lingüística, con mayor diversidad cultural, y que estamos gobernados por una clase política déspota, racista, y además, este, sumamente, no sé, como que desprecia, pues, ese origen, ¿no? Entonces, es obviamente que nosotros vemos en la danza como ese asidero cultural, ese asidero espiritual, si así lo queremos ver, para poder, este, también enfrentar, ¿no? Y vemos precisamente a la danza como un movimiento diacrónico, ¿no? O sea, que es a través del tiempo, a través de un montón de cosas, y que todavía pervive, y que todavía, este, obviamente que también se ha trastocado, ¿no? Hay gente que finalmente también, este, dentro del movimiento de la danza, hay gente que está dentro de las cúpulas del poder, y que finalmente, pues, yo creo que todo movimiento cultural aquí en México siempre ha cedido a las, o sea, esta cuestión de, no sé, ha cedido un poco, pues, a, de su parte, como de resistencia, como contracultural, a esta parte del poder, ¿no? Entonces, vemos que, evidentemente, pues, también hay, pues, grupos o colectivos de danza, que van y que les lanzan a presidentes municipales, y ya, en términos políticos, o sea, no estemos hablando de que nosotros danzamos en un átero de una iglesia, o estas cuestiones que son más propiamente ya de esta, de este, de este sincrotismo cultural-religioso que surge a partir de un encontronazo fuerte entre dos culturas, ya no estamos hablando de eso, ¿no? Sino estamos hablando ya de, ya una, de una postura política por parte de ciertos grupos de danza, que están dispuestos a decir, pues, nosotros también somos parte del poder y apoyamos al poder. Pero también dentro de todo este movimiento hay colectivos o grupos que no, pues, que no permitimos o que no estamos dispuestos a que el conocimiento, a que nuestra danza, pues, tengan que ver con una cuestión, así, de perversión política, de lanzarle a algún candidato o de, o esa cuestión, ¿no? Creemos que este es un movimiento que meramente le pertenece al pueblo, al pueblo de México, obviamente al pueblo de México que se dice ser danzante, y que es una, todo, un universo bien grande, y que evidentemente, pues, hay muchas ramificaciones, pero creemos que en esa postura nosotros nos encontramos, ¿no? Y que evidentemente si nosotros en algún momento vamos y apoyamos a los pueblos indígenas en sus resistencias por sus luchas, a los pueblos campesinos por su resistencia cultural, por su resistencia por su medio ambiente, por mantener su costumbre, por mantener, pues, nosotros también decimos, ¿no? La danza caben ahí en esa resistencia, porque, pues, a nosotros nos ha dado fuerza para poder continuar con nuestra lucha, pues, creemos que también nosotros a través de ella podemos darle, este, fuerza y apoyo a los movimientos de resistencia, que no necesariamente tienen como esta visión de rescate cultural o de, o de, de mantener vivas ciertas, este, ciertos aspectos culturales que han trascendido al tiempo, y que incluso han trascendido a pesar de ser proscrito, a pesar de ser perseguido por muchos siglos, ha trascendido, ¿no? Y que ahorita, precisamente, con toda esta cuestión del floreclorismo, pues, se quiere ver como algo igual, ¿no? Como una cuestión floreclórica, cuando realmente es algo muy fuerte que nos viene, y que, evidentemente, tiene que estar, bueno, a nuestro parecer, a mi muy particular punto de vista, tiene que estar todavía en las manos de los pueblos, ¿no? Que luchan por su resistencia cultural, que resisten, pues, este, y que rescatan su lengua, su origen, y que nosotros, de alguna manera, vemos dentro de los movimientos, este, campesinos e indígenas, como el paralelismo, o como la, o como el paradigma teórico posible para otro mundo distinto, para un mundo donde quepan muchos mundos, como otras maneras de ver, creemos que está dentro del movimiento indígena y campesino, ¿no? Y, por lo tanto, creemos que la danza debería de acompañar esas resistencias y estas luchas. ¡Gracias!